Música Queridas y justísimas y excelentísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al foro de la nueva comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Se celebra este año el tercer centenario de la Real Academia de la Lengua Española y hemos pensado que esta es una nueva ocasión de brindar un homenaje y hacer un chequeo al instrumento por excelencia de la comunicación, nuestro idioma, con el que se entienden y se expresan 500 millones de personas en el mundo. Agradecemos al director de la Española, el profesor y científico don José Manuel Blecua, que haya accedido a compartir con nosotros la realidad y el futuro del castellano. Le presentará la también académica y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, doña Carma Riera, querido director, querida Carma, la tribuna es suya. Excelentísimo señor expresidente Zapatero, señores embajadores, señor presidente del Consejo de Estado, señora defensora del pueblo, señores presidentes de las Reales Academias de Bellas Artes y de Ciencias Morales y Políticas, académicos, diputados y senadores. José Antonio Pascual, hoy vicedirector de la Real Academia, en contestación al discurso de ingreso de José Manuel Blecua, advertía que la vida de este había girado siempre en torno a la palabra y tenía toda la razón, ya que se refería no solo a sus principales líneas de investigación en las que ha venido trabajando la fonética y la lexicografía, sino también a su carácter. Blecua es sin duda hombre de palabra y, por descontado, también tiene facilidad de palabra. Habla muy bien y, como el CIT, según nos lo recuerda al juzgar, tan mesurado. José Antonio Pascual puntualizaba, no obstante, que para entender la manera de ser de Blecua hay que contar con el silencio, por paradójico que pueda parecer. En efecto, el director sabe muy bien que cuando hemos hablado las palabras nos han hecho prisioneros y que a menudo el silencio implica una mayor libertad. El director de la Real Academia suele dejar que los demás opinen antes de opinar él. Escucha siempre a todos. Respeta todas las opiniones, aunque no coincidan ni remotamente con la suya. Trata siempre de limar asperezas y de llegar a consensos. Así ha procedido en todos los cargos de gestión que ha ocupado. Primero en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que fue uno de los fundadores, como decano de la Facultad de Letras y, más adelante, como vicerector. Después, en el Instituto Cervantes, como director de investigación, director de cooperación internacional y director académico. O como presidente de la Comisión Estatal para la Conmemoración del IV Centenario del Quijote, en 2005. Y ahora, desde enero de 2011, como director de la Real Academia Española, de la que fue entre 2007 y 2011 secretario. Blecua, hombre de principios, trató de los principios del Diccionario de Autoridades en su discurso de ingreso en la Academia, leído el 25 de junio de 2006. El texto de su discurso pone de manifiesto que nuestro director es un hombre de varia y profunda erudición, que no solo sabe de sus especialidades gramaticales, sino que tiene una estupenda formación humanística, tal vez heredada de su padre, mi maestro, don José Manuel Blecua Teijero, uno de los mejores profesores que ha tenido la Universidad Española desde el Brofense a nuestros días. Blecua padre, así le llamábamos en la facultad para distinguirlo de sus hijos, los otros Blecua, Alberto y José Manuel, era un ser generoso, acogedor, de una enorme cordialidad, cualidades que, sin lugar a dudas, supo transmitir a sus hijos, que son, como él, generosos, honestos y acogedores. Dispongo de unos pocos minutos para presentarles al profesor Blecua, y apenas puedo extenderme su currículum, que es de todos conocido y está colgado en la web de este foro, me exime de referirme a las publicaciones, premios con decoraciones que ha recibido antes y durante su mandato en la Academia. Pero sí quiero, antes de terminar, hacer hincapié en dos rasgos que redundan en beneficio de la Academia, dos rasgos de su carácter. En primer lugar, su capacidad de trabajo. El director es el primero en llegar y el último en marcharse. Y cuando se marcha, no crean ustedes que se va a descansar. Se lleva los deberes a casa y los trae hechos al día siguiente. El segundo es su empeño enorme en que esta institución tricentenaria, que es la Real Academia Española, acreciente todavía más su prestigio y su papel de liderazgo respecto a las Academias Hermanas, pero también respecto, sobre todo, a nuestro país, a la sociedad española, en los tiempos de crisis, incluso en esos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir y que, por supuesto, también nos afectan. Blecua, como decía, es hombre de palabra y de principios. Admirador de don Pedro Salinas, le gusta citar un texto con el que voy a terminar del autor de La Voz a ti de Brido. Cabe la esperanza de que cuando los hombres hablen mejor, mejor se sentirán en compañía, se entenderán más delicadamente. Así sea, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Carmen. Nunca pensé volverme a encontrar aquí desde el día que presenté a don Juan Luis Cebrián. Señor expresidente del Gobierno, señores embajadores, señor presidente del Consejo de Estado, señora defensora del pueblo, señor presidente de la Academia de Bellas Artes, señor presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Morales, señor presidente de la Academia de la Llengua Valenciana, señores diputados, señores senadores, señores académicos, dignísimas autoridades, amigos todos. Yo les tengo que pedir un perdón anticipado porque presentar 300 años de vida en 15 minutos no es una tarea fácil. Procuraré hacerlo de la manera más clara y mostrando además la modestia que siempre ha tenido la Academia. El 3 de agosto de 1713 nace la RAE al servicio de la Nación. Quiero señalar este concepto al servicio de la Nación porque, según la Constitución de Cádiz, en su artículo primero, la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esta idea de servicio público es una constante a lo largo de la historia de la Academia. Lo que pasa es que en estos tres últimos siglos se ha ido convirtiendo la Academia en una institución extraordinariamente compleja. Las tres últimas épocas de dirección han marcado el destino y la situación general que hoy tiene la Academia. Fernando Lázaro Carreter en su época de director consiguió algo que era muy importante que es la consideración social que la Academia va a tener a partir de su dirección. Don Manuel Álvaro López consiguió iniciar las tareas de informática y a Víctor García de la Concha que se encuentra enfermo desgraciadamente estos días con una bronquitis le tocó una labor inmensa que fue la dimensión americana, el refuerzo y la consolidación de la Asociación de Academias. Nosotros tenemos que decir la Academia, toda su historia, ha recibido el apoyo de su majestad. También hemos recibido el apoyo del gobierno y también de la Fundación ProRae. La historia de la Academia se contiene en un archivo magnífico que desde el 3 de agosto de 1713 guarda todas las actas, todos los recibos, todas las cartas. Es una auténtica maravilla. Estos días he tenido que leer las actas de 1780 y realmente da gusto ver cómo va pasando la historia de España a través de esas actas. Pero la Academia, además del archivo, tiene una biblioteca excelente y ambas son instituciones dentro de la Academia Pública. Están al servicio de todos los investigadores, de todos los españoles. Hemos contado, además, en el pasado con unos legados magníficos. Doña María Abrey y don Antonio Rodríguez Moñino nos dejaron una biblioteca magnífica. Don Damas Alonso y doña Eulalia también nos dejaron toda su biblioteca. Y últimamente José Luis Borau nos ha cedido al morir nada menos que toda su colección de libros de cine, estampas, efímeros y, sobre todo, algo que es encantador, las fotos de los actores y de las actrices jóvenes que guardaba a lo largo de toda su vida. Pero la Academia, lo hablábamos ayer en la comida de comienzo de curso, la Academia es un centro de trabajo, decía don Rafael La Pesa. Es un taller, decía don Pedro Lain. Y hemos hecho, a lo largo de estos 300 años, unas obras centrales, que son el diccionario. Es magnífica una obra que, fíjense, se está arreglando desde el 3 de agosto de 1713. En el acta ya ha figurado la lista de las autoridades que iba a haber en el primer tomo. Desde entonces, se está haciendo continuamente y al día de acabar la última edición, se comienza a hacer la siguiente. Esto también tiene sus inconvenientes, pero no se los voy a contar ahora. Desde 1741 tenemos una ortografía y desde 1771 tenemos una gramática. ¿Qué les voy a decir? La ley Moyano extendió a través de los epítomes de la Academia la enseñanza de la lengua, la ortografía, la gramática en las escuelas públicas. Pero además, nos hemos dedicado y la Academia ha dedicado con enorme esfuerzo los trabajos sobre las obras literarias. Desde 1780 que se publicó el famoso Quijote de Ibarra, los cuatro tomos ilustrados del Quijote, que es una auténtica maravilla, López, Cervantes, las ediciones conmemorativas. Hay que pensar que el Quijote del 2005 se publicaron dos millones setecientos mil ejemplares en todo el mundo. De cien años de soledad, un millón doscientos mil ejemplares. Tengo que decirles que desde 1714 la Academia publica un boletín filológico y actualmente, gracias a la generosidad de la Caesa, podemos disfrutar de una biblioteca de obras clásicas excelentes. Esta es la primera parte de la exposición. Pero ahora quisiera entrar en una parte que realmente es emocionante, que es la dimensión internacional y más concretamente la Asociación de Academias de la Lengua Española. A partir de la Independencia de 1810, las repúblicas americanas comenzaron a tener intelectuales como Bello, luego como Cuervo, que fueron capaces de estudiar nuestra lengua y de ser modelos para la investigación de los españoles. En 1869, lo vi el otro día en Oxford, estaba en la biblioteca tayloriana, la Academia publica un librito diminuto, que son las normas para la aprobación de academias correspondientes. Se estaba preparando la llegada de la primera Academia en 1871, que es Colombia. a partir de entonces, Ecuador sigue en una serie de aprobaciones, todos los académicos de las academias americanas se convierten en académicos correspondientes de la española y comienza un milagro maravilloso que llega hasta la fundación de la Academia Norteamericana en 1973. En internet, que hay a veces maldades y hay muchísimas bondades, en cambio, en internet se dice que se fundó, Asale se fundó precisamente por los españoles para que estuviera el rey en los congresos de las academias. Pues no, no es verdad. Asale se fundó en 1951 por deseo del presidente Miguel Alemán de los Estados Unidos mexicanos y fue realmente una decisión en la que en el pardo no estaba precisamente don Juan Carlos. No es un invento español, pues Asale es un invento mexicano y corresponde a uno de los proyectos quizá más interesantes que tiene hoy la lengua española que es la unión, la investigación y el trabajo conjunto con todas las academias americanas. Después de esto que les he contado de don Miguel Alemán sucedió que en 1960 se aprobó en Bogotá el convenio internacional que obligaba a todos los países americanos, a todos los gobiernos a tener un lugar digno para la academia y procurar la subvención económica para su mantenimiento. Con satisfacción les tengo que decir que en la época en que he sido director el último país que no voy a decir cuál es que quedaba sin firmar el convenio de Bogotá ha firmado el convenio de Bogotá. Otra cosa es que no todos lo pueden cumplir porque las circunstancias económicas a veces no lo permiten. El Ministerio de Educación mantiene generosamente gran parte de los gastos de Asale y también la academia española. Se ha montado una escuela de lexicografía gracias a la Fundación Carolina y a la Fundación Lara que en estos momentos con un máster de la Universidad de León forma a nuestros lexicógrafos americanos. Sin esta formación sería imposible continuar con el trabajo del diccionario. La generosidad de la EZIT de Jesús Gracia que nos ha permitido tener becas para poder pagar después los salarios de estos estudiantes cuando trabajan en América es quizá el punto final el punto que ha permitido que la escuela de lexicografía funcione. Todavía hoy con las dificultades que tiene nuestra economía la EZIT ha entregado 19 becas para lexicógrafos para este curso que viene son para dos años 700 euros que permiten a los muchachos americanos poder trabajar con toda tranquilidad y poder colaborar en el trabajo. Con Asale tenemos congresos cada cuatro años hemos hecho y les digo la verdad para mí fue muy emocionante el 17 de julio no se me olvidará del año 2011 me reuní en el edificio de Serrano con todos los presidentes y directores de las academias americanas para mí era muy emocionante porque creo que no hay profesor de lengua española que no se sienta lleno de emoción al reunirse precisamente con los representantes de todos los países de América pero es que ese día se cumplía nada menos que el centenario de la muerte de don Rufino José Cuervo hemos dedicado en la academia precisamente una sala al recuerdo de don Rufino José Cuervo ha ido muy bien las reuniones de Asale tenemos reuniones anuales nos reunimos con todos los directores la última ha sido en Panamá la siguiente será en México y hemos terminado un plan informático que permite en estos momentos trabajar conjuntamente a todas las academias en el mismo documento y a la vez de manera que antes hace muy poco tiempo las palabras viajaban a América en barco y volvían en barco y a veces se tardaba años en poder resolver una duda lexicográfica hoy en cambio eso se puede permitir el mismo día se puede aprobar por todas las academias un problema como nos pasó con libro electrónico por ejemplo una consulta inmediata permite esta red tiene videoconferencias transmisión de datos tiene todas las cuestiones que hoy se exigen pero como trabaja la RAE con con Asale Asale tiene un representante para cada cuestión de gramática de de lexicografía de ortografía y se reúnen en los casos en que hay que preparar una obra aprobarla pero siempre hasta una coma se envía a todas las academias para que todas las academias opinen también tengo que decirles y esto es una auténtica satisfacción que todas las academias cobran los mismos derechos da lo mismo que sea un país chico que un país grande todas las academias tienen los mismos derechos sobre las obras y en la última reunión de Panamá acordamos precisamente cuáles serían los derechos que tendrían del próximo diccionario desde 1999 como les digo ocurre esto otra parte de la dimensión internacional de la lengua española en este caso son los congresos internacionales de la lengua que en colaboración con el Instituto Cervantes la academia ayuda colabora en el trabajo el último el español en el libro del Atlántico al Mar del Sur fue realmente un éxito en Panamá fue extraordinariamente emocionante comprobar que había 1200 profesores becarios siguiendo día a día las sesiones del Congreso estamos en el tercer centenario el tercer centenario nos ha permitido modestamente con austeridad pero con dignidad celebrar en primer lugar una exposición la lengua y la palabra con el esfuerzo de doña Carmen Iglesias y don José Manuel Sánchez Rón la colaboración de Acción Cultural Española y del BBVA y hemos vivido homenajes a la academia en la Universidad de Aveiro en Panamá en la Universidad de Oxford que fue realmente emocionante ver que la Universidad de Oxford hacía un homenaje a la academia en Guadalajara en México en el gobierno de Dragón en Zaragoza pero también hemos tenido íntimas satisfacciones generosas hemos ido a Brañosera que es el ayuntamiento más antiguo de España y hemos podido vivir con ellos en el recuerdo del acta fundacional hemos ido a Lois donde hay dos académicos en el siglo XVIII José María Merino y Luis Mateo Díez fueron a La Bañeza donde vivió y nació Juan de Ferregas que fue el primer bibliotecario real y uno de los académicos que inició todo hemos presentado el sello de correos el número de la lotería la colaboración de la ONCE y yo les tengo que decir a ustedes que faltan todavía el club de lectura las sesiones teatrales de José Luis Gómez y sobre todo falta la presentación del diccionario en octubre luego habrá un congreso de diccionarios y por último celebraremos en México en la FIL en la feria del libro de Guadalajara celebraremos el último de los homenajes que está previsto para el centenario tendría que pasar ahora y muy rápidamente a la tecnología la informática ha cambiado de manera radical el trabajo académico en los últimos años es verdad que las tecnologías habían precedido a estas aplicaciones con la llegada de la fotocopia que fue un invento maravilloso para la construcción del segundo diccionario histórico muy pronto a finales del siglo XX se empezó a trabajar en la informática y el diccionario del 92 ya tiene un disco electrónico a partir de estos trabajos aparecieron proyectos de las bases de datos del Corpus en Panamá se ha presentado la primera fase del Corpus patrocinado por el Banco de Santander que en estos momentos tiene 160 millones de palabras y que comprende 70% de formas americanas y 30 españolas funciona con una rapidez extraordinaria y se encuentra en la página web luego hablaré hemos terminado la primera fase del diccionario histórico que fue un proyecto de estado que debemos a la generosidad y a la idea inicial del presidente Rodríguez Zapatero muchas gracias presidente y está ya en la página web este diccionario va a ser el primero de la academia que nunca saldrá en papel solo se podrá consultar a través de la informática además tengo que decirles que en estos momentos la página web patrocinada por Telefónica está en la fase de pruebas tiene una entrada que corresponde aproximadamente a 40 millones un poquito más al mes solo en los dos diccionarios luego en todas las demás cosas la red social de Twitter tenía ayer esta mañana no la he podido ver 507.000 seguidores y en ella existe un sistema de consultas que pretendemos que sirva en el futuro para todos los países de América día y noche las 24 horas y que además tenga consultas sábados y domingos de manera que se pueda trabajar conjuntamente con todos los sistemas informáticos de las academias todos los días y todas las noches nosotros creemos que este es uno de los ejemplos del servicio público que la academia tiene que servir y al final sí que tengo que entrar en un problema porque si no me lo van a preguntar a ustedes y prefiero entrar yo que es la economía realmente como saben ustedes vivimos en un momento difícil la academia tiene que ser solidaria con las cuestiones que existen en el país en estos momentos nos hemos encontrado con problemas graves pues la reducción de la eso que se llama hoy recortes la reducción de las subvenciones estatales el descenso de los patrocinios el descenso del rendimiento financiero de los capitales y que ha afectado tanto a la fundación por la E como a la academia las dificultades que existen en estos momentos en la caída del papel todo lo relacionado con el papel nosotros hemos notado una caída de más del 30% en las publicaciones y después como es lógico si uno tiene un diccionario en internet no puede pretender que ese diccionario en internet se lo compre la gente a la vez hemos vivido y estamos viviendo una sociedad que considera que esto tiene que ser gratis y tiene que ser parte del servicio público entonces ¿qué ocurre? que es necesario que la academia busque un nuevo modelo económico tenemos que buscar un modelo que sea capaz de proporcionarnos independencia autonomía económica pero claro todo esto en estos momentos no es nada fácil el cambio de un modelo donde el Estado nos protegía con el 50% del presupuesto hemos pasado a una reducción del 60% de las subvenciones estatales este cambio va a ser un cambio duro va a ser difícil la academia tiene más de 100 personas trabajando además de los académicos existe un edificio en Serrano gracias a la generosidad del gobierno María Teresa Fernández de la Vega se lo debemos la cesión de exteriores el edificio de Serrano que es el centro de investigación y nosotros tenemos que dar solución a todos estos problemas sobre todo los problemas de las nóminas como se pueden ustedes imaginar que es lo más acuciante que tenemos en estos momentos las nóminas la seguridad social me gustaría pues recoger todo ahora volver a insistir en que somos un servicio público que el archivo y la biblioteca está a disposición de todo el mundo las obras gracias a la tecnología están todas en consulta la gramática la ortografía todas están en la página web y agradecer otra vez al gobierno a todas las personas que nos han patrocinado y dice el diccionario de la academia en la voz poste dice en algunas universidades ponerse después de bajarse de la cátedra a esperar por cierto tiempo si los discípulos se les ofrece alguna dificultad para resolverla esto asistir al poste un catedrático esta era la fórmula pues bien a partir de ahora me pongo en el poste para atender todas sus preguntas curiosidades observaciones muchísimas gracias otra vez por su atención y por su asistencia muchas gracias director muchas gracias doña karma pues empezamos por las preguntas que hay muchas luis cordoba dice el próximo mes de octubre al final de las celebraciones del tercer centenario de la academia se publicará como usted ha dicho la edición número 23 del diccionario de la lengua española como van los preparativos cuando se cerrará la edición francisco prieto le pregunta cuantas palabras nuevas y cuantas desaparecerán por obsoletas o no utilizadas será esta la última edición en papel son tantas preguntas bueno vamos a ir por orden entonces la edición se cerró el 31 de julio las ediciones del diccionario hay que cerrarlas más de un año antes para todos los procesos primero los procesos informáticos los procesos de corrección de ratas los procesos que tienen que ver con las bases de datos y las últimas consultas y se cerró a efectos de trabajo el último día de julio el contrato con espasa nos obliga a entregar el diccionario porque si no tendremos una multa porque no puede ser de otra manera las relaciones con las editoriales tienen que ser serias el 15 de marzo el 15 de marzo tenemos que entregar los discos del diccionario para poder empezar la confección el diccionario va a ser muy distinto en su tamaño en su forma incluso en su estructura de lo que es habitual en estos momentos es un diccionario un poco mayor que el Petit Gaubert a doble columna letra grande para que todo el mundo pueda leerlo no como los chiquititos estos que tenemos que dejan la vista maltrecha cada vez que se consulta una palabra tendrá 2.800 páginas aproximadamente 20 millones de matrices ha sufrido una serie de correcciones enmiendas sugerencias observaciones 45.000 que se han ido poniendo cada dos años en la red siempre se encuentra una notita que pone palabra enmendada efectivamente ha crecido el diccionario en estos momentos tiene 93.120 palabras frente a las 88.000 que tenía antes y después tiene pues aproximadamente eso pues unas 60.000 enmiendas que pueden ser desde una coma hasta una definición completa ahora es verdad también que como les decía antes la estructura del diccionario ha cambiado porque tiene un paréntesis informativo cada palabra donde están todos los problemas de etimología de gramática de pronunciación de extensión se ha intentado comprobar que sobre todo los americanismos estén todos documentados hemos trabajado con la colaboración por ejemplo del consejo en Barcelona con un problema realmente grave que era la adopción del sistema internacional de pesas y medidas las directivas de la Unión Europea todo esto no lo seguía el diccionario claro no podía ser con la sepa los automóviles hemos tenido una colaboración magnífica hemos podido arreglar todo el léxico de la mecánica del automóvil de la motocicleta que realmente estaba desastroso porque todavía se decía que la quinta marcha era la marcha más larga y el volante era el volante de los académicos del año 32 con las palaciquitas del avance y todas aquellas cosas pero el diccionario siempre es imperfecto y el diccionario además nunca cumple las expectativas de la persona que lo consulta nosotros somos conscientes de esto intentamos hay una oficina que es un IDRAE donde se reciben todos los días todas las sugerencias y se van guardando se llevan a la comisión delegada se examinan todas y se contesta procuraremos contestar le debemos a la defensora del pueblo a doña Soledad le debemos una carta ¿qué les voy a decir? el diccionario lo que no puede ser y tenemos muchas críticas la última petición ha sido que se envía por cierto a los periódicos antes que a la academia ha sido una petición de un abogado de Reus para que cambiemos la definición de Moro y pongamos Moro como insulto para que él pueda procesar a las personas que insultan con Moro a los marroquíes por ejemplo claro es una petición inusitada porque antes nos pedían que quitásemos algo pero ahora nos piden que añadamos y que añadamos insultos yo creo que todo esto es pensar que el diccionario se tiene que construir a medida de las personas y que no puede ser es inevitable el diccionario refleja una sociedad y esto y una sociedad que ha tenido sus ideas religiosas que ha tenido sus ideas políticas que ha tenido que es machista o que ya es menos machista que antes pues todo esto está en el diccionario lentamente yo supongo que la sociedad cambiará tenemos los pases de datos y probamos todo cuidadosamente antes pero claro como les he dicho antes cuando hablaba desde arriba algo que se comenzó el 3 de agosto de 1713 ahora tiene que estar y hecho a mano no hecho informáticamente tiene que estar lleno de lagunas de incoherencias de defectos de inexactitudes y lo que eran las pesas y medidas fíjense lo que es la nanotecnología en estos momentos no existía nada de esto la última edición es del año 2001 creo que esas son las preguntas ¿no? que había con micrófono por favor el académico don Luis María Anzón no sé qué es lo que espera el señor Rodríguez de mí qué es lo que tengo que decir bueno yo lo que tengo que decir lo primero es hacer el elogio que se merece el director de la Real Academia Española que está haciendo una gestión magnífica y que además les ha resumido a todos ustedes lo que es en estos momentos la academia y yo creo que la satisfacción enorme que él tiene de estar al frente de una institución que en fin está adornada por el gran prestigio en la vida española voy a decir solamente una cosa porque él se ha referido a las cuestiones económicas de la academia y yo me voy a referir a una cosa más de fondo seguramente la única institución que queda de ese siglo XVIII en que se fundó la academia el 3 de agosto de 1713 la única institución que queda que tiene mando real sobre las 22 naciones que formaban entonces la España del siglo XVIII es la Real Academia Española en estos momentos hay casi 500 millones de personas que obedecen las decisiones que se toman en la academia española Fernanda Lázaro Carreter Víctor García Laconcha José Manuel Blecua con una gran inteligencia han sumado a las academias iberoamericanas y hoy el diccionario está firmado por las 22 academias pero en todo caso las decisiones que se toman en la Real Academia Española y que se aprueban son norma para 500 millones de personas ayer nuestro compañero en la academia Santiago Muñoz Machado dio un dato que verdaderamente no puede ser más significativo sobre todo para las gentes que están aquí que son destacados dirigentes de la vida política española en el año pasado más de 8.000 citas se hicieron de la Real Academia Española en las sentencias del Tribunal Supremo es decir los magistrados del Supremo acuden a las definiciones de la Real Academia Española para justificar para desarrollar o para establecer sus sentencias este servicio que la academia hace a la sociedad española me parece que todos ustedes entenderán que no se trata de que se la subvenciono que se le dé una limosna sino que es un servicio de extraordinaria importancia en todo sentido a la vida nacional entre otras razones y con esto quiero completar lo que de manera tan excelente ha expuesto el director de la Academia Española entre otras razones porque el idioma español es hoy el segundo idioma del mundo yo no me gusta nada ser chauvinista el inglés representa a lo mejor el 70% hoy en el mundo pero el segundo idioma del mundo el segundo idioma internacional es el español entre otras razones porque se habla mucho del chino pero primero el chino no es un idioma internacional y en segundo lugar para cualquiera de los que hemos vivido en China sabemos que los chinos no se entienden entre ellos aquello es un enjambre dialectal terrible y yo creo que el chino más hablado que es el sechuanés no llega a los 300 millones de personas y nosotros somos 500 millones somos el segundo idioma del mundo y ese es el gran tesoro cultural que en estos momentos tiene España aún más tesoro cultural y tesoro económico porque en los estudios realizados de manera muy especial por el Banco Bilbao Vizcaya y por la Telefónica resulta que cerca del 15% del presupuesto del Producto Interior Bruto Español deriva de nuestro idioma por lo tanto yo alentaría en haciéndome eco de lo que ha dicho el director de la Academia Española a los dirigentes políticos que están aquí excepcionalmente representados y además con un expresidente que lo está haciendo divinamente como expresidente además yo siempre lo digo pues como es Rosalí Rodríguez Zapatero que se ocupó especialmente de las cuestiones culturales y que ayudó de una manera muy solvente a la Academia y por lo tanto yo aliento a esos dirigentes que tengan conciencia clara de que la Academia no tiene la mano pidiendo una limosna sino que la Academia lo que tiene que hacer es un auténtico contrato de servicios con el Estado para que el Estado español responda a ese servicio impagable que está haciendo la Academia y que se define en ese último dato que vuelvo a hacer referencia de Santiago Muñoz Machado 8.000 citas de la Real Academia Española en un año en la sentencia del Tribunal Supremo muchas gracias Presidente ¿Quiere usted hacer una intervención por alusiones o por simplemente el plazo? Sí No, con mucha brevedad mis palabras tienen que ser de uno de agradecimiento al director de la Academia creo que la presentadora doña Carmen Riera ha definido muy bien con esa humanidad acogedora que siempre ha transmitido y decir que como Luis Mariansón resaltaba y comentábamos antes de de este desayuno y de escuchar las interesantísimas palabras del director de la Academia los 300 años de la Academia de la Lengua Española son un gran acontecimiento porque estamos hablando de una gran institución quizá una de las instituciones que mejor ha sobrevivido el paso del tiempo de los ciclos políticos sociales y culturales y una real academia que ha renovado revivido en las dos últimas décadas de una manera muy muy trascendental nuestro idioma y por tanto nuestra cultura y creo que la sociedad en su conjunto las fuerzas políticas los medios de comunicación las instituciones le daremos un homenaje a la Academia hay pocas cosas tan interesantes en la vida como leer los discursos de ingreso de muchos de los académicos que han sido y que son personalidades relevantes reflexiones trascendentales sobre la vida nacional que merecen un reconocimiento es verdad que las cuestiones económicas condicionan pero creo que si hay una llamada a la sociedad llamamiento a la sociedad la sociedad responderá porque la sociedad española ama su lengua la sociedad latinoamericana ama su lengua y hay factores que nos permiten pensar que se puede dar ese apoyo que la Academia merece y solamente quería hacer una pregunta ya que tengo la oportunidad hemos hablado de del trabajo que ha sido la década de Víctor García de la Concha en relación con las academias de los países latinoamericanos y que se ha logrado casi volver a la constitución de 1812 y ver una nación tan amplia como la que va y atraviesa el Atlántico yo lo quería era cómo trabaja la academia qué planes hay o qué trabajo presente con la proyección de nuestro idioma más allá de los países donde está presente donde hay academias es decir de la lengua pienso en la proyección supongo que hay una colaboración con el Instituto Cervantes en Estados Unidos que es sin duda alguna la gran nación donde nuestra lengua crece y pienso también en la proyección en aquellos continentes donde sin duda ha habido quizá más distancia más lejanía más desconocimiento como en África aunque tenemos algún hay algún pequeño islote donde se practica nuestra lengua donde se usa nuestra lengua y más allá en el continente que está marcando el presente y que todos los vaticinios dicen que va a ser el futuro que es el continente asiático me gustaría saber si hay alguna consideración y terminar diciendo la Academia de la Lengua Española merece un gran homenaje un gran homenaje merece un gran apoyo y una gran consideración y creo que escuchar al director de la Academia en estas horas son unas horas de tranquilidad es sin duda alguna un factor extraordinariamente rico para la placidez para el sosiego para la reflexión para el pensamiento para la contribución a ese servicio público de ciudadanía que la Academia ha hecho en toda su historia muchas gracias muchas gracias presidente como siempre su apoyo es constante a la Academia es verdad que nos quedan unos retos nos queda Estados Unidos es muy difícil hay son en estos momentos me parece que son dos mil departamentos universitarios que enseñan español en Estados Unidos estamos frente a unos datos del último censo impresionantes en relación con los hispanohablantes pero don Emilio Lamo escribió el otro día un artículo en el ABC muy interesante sobre esta cuestión que usted plantea que es la cuestión de África y la cuestión de Asia vamos a separar primero les cuento lo de África y luego hablamos de lo de de Asia lo de Asia es un mundo complejísimo pero lo de África sí que les tengo que dar una noticia creo que lo puedo hacer en estos momentos nosotros gracias a las gestiones del vice director de José Antonio Pascual que estuvo en Guinea hemos logrado encontrar unos unos posibles académicos que han sido nombrados correspondientes exactamente igual que se hizo en 1869 con América primero se nombran unos correspondientes invitamos a un académico Vivian un hombre encantador que vino aquí y estuvo cuatro meses en la comisión permanente con nosotros y que además nos ha arreglado todos los problemas del léxico que hay en la nueva edición del diccionario por primera vez el diccionario va a salir con las palabras de Guinea no con muchas porque no hemos podido comprobar los problemas de las fuentes es muy complejo entonces se nombraron fueron cinco ha fallecido uno y hace unos días muy pocos días yo no he recibido la comunicación oficial me la han mandado los académicos el presidente de Guinea ha creado la academia ecuatorguineana de la lengua lo que pasa es que no ha cumplido claro aquellos acuerdos que había en el librito de la biblioteca tayloriana ya se les ha escrito y se les ha recordado que para ser correspondientes tienen que ser admitidos por el reglamento que existe en la academia desde el siglo XIX y una de las cosas que dice el reglamento de manera muy clara es que la academia no tolera intromisiones políticas en el funcionamiento de las academias correspondientes y la segunda es que para que ser admitidos en ASALE también necesitan que ASALE vote y examine cuidadosamente los estatutos el reglamento ellos ya llevan tres tres congresos de la lengua española acudiendo con nosotros y trabajando con nosotros es decir que lo de Guinea es un problema político importante nosotros tenemos que ayudar antes de que la francofonía siga esos caminos y es un deber del español es la lengua de Guinea pero claro todo esto con la debida prudencia que no hace falta que insista más en esto en el caso de Asia en el caso de Asia estamos muy en contacto bueno tenemos una academia en Filipina que que no termina de vivir holgadamente por razones muy complejas yo espero que lo de Filipinas logre tener mayor fuerza pero en estos momentos la situación no es bollante precisamente para la academia pero sí que en cambio es bollante para la lengua española yo estuve hace muy poco he estado en Asia primero en Shanghái presidiendo en la apertura del congreso de hispanistas asiáticos ya había estado en Tokio en el 92 es realmente impresionante ver que se reúnen inmensas cantidades de hispanistas de los sitios más impensados y el próximo congreso va a ser en Bangkok precisamente entonces he hablado con los dirigentes de China en China hay un catedrático de español un catedrático de francés cada uno es responsable para toda China de la política interior y exterior de la enseñanza de esa lengua imagínense lo que es en el caso del español el profesor Lu es un hombre muy sólido formado en el colegio de México en los años 70 como es natural porque el colegio de México tiene todavía una dimensión china y oriental muy importante el centro de estudios orientales del colegio es importantísimo y hemos hablado mucho ellos tienen en estos momentos montañas de alumnos estudiando en los másteres en mi universidad les puedo decir que hay más estudiantes chinos que españoles lo que crea unos problemas como se pueden imaginar inmensos y además pagan matrículas generosísimas y como dice Carmen vivimos un poco de eso lo mismo sucede bueno lo de Shanghái yo voy a Pekín ahora en abril voy a pasar un par de semanas han venido primero los vicerectores de Pekín la jefa del departamento de español me han invitado y voy a estar un par de semanas en Pekín precisamente viendo todas estas cuestiones quieren que les lleve además el primer diccionario que salga de la lengua española de la academia para su biblioteca bueno aparte de todas estas cosas que tienen un punto anecdótico lo de China es importantísimo lo de China es importantísimo porque no hace falta que les diga la política exterior china está muy clara con respecto a los países americanos y africanos las materias primas rigen en estos momentos la economía y para ellos es fundamental tanto la política de África como la política americana y para llevar a cabo la política americana es fundamental es fundamental la enseñanza en España y hablan un español magnífico es una cosa maravillosa la intérprete que yo tuve en Shanghái no había venido nunca a España nunca con y hablaba un español perfecto ahora son horas y horas de enseñanza es un poco el modelo soviótico de muchas horas mucha fonética y mucho trabajo que es lo que en Oriente rige Corea en Corea hay una fuerza del hispanismo inmensa inmensa y también hemos logrado estar en contacto mi universidad también tiene coreanos estudiando en estos momentos Shul Park el rector de la universidad de lenguas extranjeras es académico correspondiente de la academia española y es autor de un libro precioso sobre céspedes y la cristianización de Corea y ¿qué les voy a decir? pues yo creo que este es el momento importante pero sobre todo para el Cervantes nosotros no podemos interferir en las labores del Instituto Cervantes su secretario general que está aquí hizo la tesis precisamente sobre esta zona conoce muy bien muy bien en todos estos problemas y los problemas de la enseñanza es muy es un mundo que ha cambiado es un mundo que ha cambiado además ha cambiado rapidísimamente incluso ayer me decía Luis María el señor Anson me decía que teníamos que pensar en un diccionario chino español que quizá en la adopción primero de los ideogramas y luego en un diccionario un diccionario básico chino español y eso es es un mundo que ahora obedece a una regla que lo de las materias primas confesado por ellos con toda tranquilidad vamos no es un secreto ninguno muchas gracias don José Bono por favor muy brevemente muchas gracias por la invitación y les quisiera trasladar una sensación yo he venido muchas veces a este mismo salón casi siempre prácticamente siempre menos hoy el paisaje me era familiar y hoy me he encontrado muy sorprendido muy gratamente sorprendido porque aquí casi siempre que venimos venimos a escuchar a políticos o a hablar a poner cara de listos a ganar algún voto a trasladar alguna idea fuerza para ver si se convierte en titular y hoy el director de la Real Academia Española a mí particularmente me ha dado una lección de que a esta hora de la mañana pues se puede venir a un desayuno al RIC y con nueva economía sin ninguna confrontación escuchar un lenguaje amable familiar cercano parecía que estuviésemos en casa incluso casi que no estábamos en España a esos efectos y yo por eso se lo quiero agradecer porque también un grano no hace granero pero ya sabe que ayuda al compañero y no es malo que aun cuando no haya demasiados miembros del gobierno pero pero que estemos todos déjeme que meta alguna pequeña en cualquier caso yo le quiero dar las gracias por lo que la Real Academia hace por por España el mundo desde mi punto de vista estaría notablemente incompleto sin España quizá se podría entender sin algún país de los que ahora citaba el señor Blecua pero sin España sería difícil verlo tan completo 500 millones de seres humanos hablando el castellano hablando el español pues lógicamente se entiende mal el mundo sin ello y por tanto esa contribución española no está mal que se ponga en valor y además de ese modo tan amable tan humilde tan cercano como lo ha hecho el director de la Academia y por eso pues le quiero le quiero sinceramente dar las gracias porque yo me voy hoy con la satisfacción sus experiencias en Shanghái en Pekín en Corea en Filipinas en Guinea cuando algunos dicen que el español está en peligro pues francamente me alegra escucharle no le veo en peligro con excepción de algún territorio peninsular español el español no está en peligro en ningún sitio y que haya personas que tan amable y tan cariñosamente lo digan como usted pues a mí me alegra escucharle muchas gracias muchas gracias señor Bono ¿está en peligro el español en Cataluña? el español no está en peligro en ningún sitio afortunadamente el español es una lengua que tiene tantos y tantas ventajas está tan tesorada su riqueza en la literatura en la cultura en la dimensión internacional en la dimensión económica el español es una lengua hoy imprescindible para vivir hay ciudades como Nueva York que se puede uno que puede vivir toda su vida y morirse sin hablar una palabra de inglés esto es una cosa absolutamente maravillosa y yo creo que no está en ningún peligro por Dios vamos a no ser que haya gente que opine que sí que está en peligro y sería muy respetable que le opinara pero 52 años de enseñanza en Cataluña me permiten pensar y conociendo un poco mientras la vanguardia no desaparezca ya sabe que la vanguardia se edita también en catalán no sé Amélia Campano dice de los 46 millones de la perdón de los 46 sillones de la Academia cuatro están vacantes el próximo fin de semana tomará posesión el actor y director José Luis Gómez distinguido por su uso de la palabra oral esta vez no escrita cuando prevén ustedes cubrir las vacantes cuál es el procedimiento y en su opinión debería cambiar en algo el perfil para que ingresaran representantes de nuevos estilos y nuevas trayectorias Aliza González dice no debería reducirse la media de edad de los académicos para que sean mujeres y hombres de su tiempo con más energía y dedicación y Luis Antonio de Jorge solo hay siete académicas cuando se está exigiendo la paridad de género en muchos otros aspectos y sectores se cubrirán las vacantes actuales con mujeres que reúnan los méritos suficientes que seguro que hay muchas bueno vamos a ver esto yo le repito yo le repito si quiere vamos a empezar ayer ayer en la comida lo primero que que hicimos fue un análisis de la situación triste del fallecimiento de cuatro académicos en muy poco tiempo hay una serie de académicos algunos fueron con un día de diferencia Eduardo García de Enterría y Martín de Riquel por ejemplo Pinillos hace muy poco hay cuatro vacantes en la academia las vacantes se cubren de acuerdo con el reglamento de la academia que en estos momentos está en fase de análisis y de aprobación de nuevo con un reglamento las vacantes se cubren salen en el boletín oficial a partir de un tiempo de la muerte que fue el académico del sillón correspondiente normalmente ese tiempo es de cuatro meses reglamentariamente y después pues normalmente oscila entre cinco o seis meses y a veces si pesca el verano entre medio pues son ocho meses siete meses salen en el boletín y la elección se produce sobre los académicos candidatos que tengan tres académicos que los presente y el compromiso de aceptar el cargo si se va a aceptar el sillón cuando sean elegidos esta es la situación actual hay cuatro la junta de gobierno se suele reunir previamente examina las necesidades de la academia los tres tercios que hay filólogos creadores dentro de los creadores los poetas por ejemplo estamos muy mal de poeta poetas o poetizas después el otro tercio es el de los técnicos la academia entonces presenta y treinta días da el boletín para presentar las candidaturas y luego se vota unas veces sale otras veces no sale el que vaya que va a ser una mujer pues no lo sé no depende de mí sino depende de los señores académicos que son muy libres autónomos e independientes yo espero que sí porque en el fondo lo que ocurre es que salvo en los departamentos universitarios que hay más mujeres que hombres en la enseñanza y en algunos aspectos de las carreras de derecho en el resto pues yo no veo los consejos de administración plagados de señoras que estén trabajando las empresas tienen hay muy pocas directivas pero hay una norma ya bueno de tiempos del presidente Rodríguez Zapatero sí, sí lo conocemos pero es así es así y es una realidad yo creo que esto se arreglará y se arreglará en poco tiempo en poco tiempo estamos ya con los cocho ¿no? cocho en estos momentos además son trabajadoras son asiduas son competentes y agradables y obedecen a la buena convivencia que tienen que tener los académicos entre sí la defensor del pueblo por favor don Isoledad de Cerril quiero transmitirle darle las gracias al director de la academia a través suyo a toda la academia y a la recién elegida doña Carmen Riera también el trabajo que vienen haciendo y la exposición que acaba de hacer ante todos nosotros esta mañana la institución del defensor del pueblo también utiliza constantemente el diccionario y acudimos al diccionario incluso muy directamente hemos acudido a la academia para aclarar algún término o la utilización de algún término nosotros observamos en nuestro trabajo cotidiano fundamentalmente en relación con la lengua el uso del español observamos dos dificultades o dos cuestiones no tanto como dificultades dos cuestiones una primera es la traducción nosotros como otras instituciones tenemos que acudir a textos fundamentalmente en inglés algunas veces en alemán otras muchas ocasiones el francés la traducción de estos textos que son de instituciones internacionales al castellano muchas veces deja muchísimo que desear y la traducción del castellano o del español a otros idiomas nos cuesta encontrar la persona o el grupo o la empresa o la entidad que nos haga esta traducción en ocasiones nos ha costado mucho encontrar a un grupo en Madrid a una empresa en Madrid que nos hiciera unas traducciones correctas del español indirectas del español al inglés por ejemplo para una intervención en un foro extranjero en la Unión Europea nos cuesta mucho nos hacen unas traducciones literales que cuando uno lo lee dice bueno pero esto no es esto no se puede decir así esta es una de las dificultades que vemos y supongo que la academia puede influir en las escuelas de traductores y en las universidades donde hay secciones o departamentos de traducción pero esto es fundamentalmente el problema que nosotros vemos bueno los demás asuntos me parece que eran para nosotros más secundarios eso quería trasladárselo muchísimas gracias señora defensora del pueblo ya sabe usted que siempre estamos a su servicio lo que plantea doña Soledad es un problema grave en la enseñanza universitaria española ya en tiempos cuando se reformaron los planes de estudio cuando don Emilio la muera secretario del consejo de rectores hemos hablado muchas veces de esto la deficiencia en los departamentos con interés por ejemplo por las lenguas orientales que hubo no hubo manera de poner departamentos de lenguas orientales en las universidades cuando se veía perfectamente hace veintitantos años que esto iba a llegar lo que ha llegado después y este es un problema realmente grave lo que pasa es que la Unión Europea tiene un servicio de traducción y de terminología donde hay un conjunto de españoles que trabajan muy bien lo que pasa es que esto es otra cuestión en España es muy difícil nosotros también nos ha ocurrido esto que usted dice en los resúmenes en lenguas extranjeras de los artículos del boletín también no es fácil encontrar personas que sean capaces de traducir con garbo y con expresividad tanto de una lengua extranjera al español como del español a una lengua extranjera yo creo que esto es un problema de nuestra enseñanza de toda la vida pero yo creo que el consejo de los traductores de la comunidad siempre tendría que ser fundamental para la reforma de esto desgraciadamente la academia o afortunadamente la academia no tiene nada que ver con la enseñanza arreglada pero sí que puede perfectamente y esto nos lo hemos planteado en Costa Rica en Costa Rica hemos tenido un congreso que ha sido muy interesante que es la función social de las academias en este siglo que función tenemos por ejemplo uno de los problemas es este en relación con la enseñanza arreglada las academias sobre todo en estos países de América donde no hay facultades de filología donde no hay lingüística donde no hay lexicografía la academia tiene que servir un poco como fuerza motriz capaz de potenciar determinados conocimientos en una sociedad y crear una inquietud y ayudar a la enseñanza arreglada en el caso de España pues claro esto es más complejo pero sí que es indudable que todos como intelectuales tenemos una y más los académicos una responsabilidad con respecto a estos a estas terribles lagunas que todavía tiene nuestra sociedad y es gran verdad doña Soledad y es una triste gran verdad muchas gracias pido disculpas porque no puedo desgraciar ya más preguntas se nos ha echado el tiempo encima don José Romero director de comunicación de Badafón como patrocinador de este foro de la nueva comunicación va a despedir el acto muchas gracias con Luis y enhorabuena a la academia y comparto el punto de vista expresado por el presidente Daniel Tafatero que es una excelente manera de empezar el día yo solamente quería hacer una reflexión sobre la importancia de la lengua viniendo de una empresa tecnológica yo creo que el director ha hablado mucho y muy bien del papel que la tecnología está jugando para ayudar a la academia a hacer su labor pero también es verdad que existe un temor sobre cómo si la tecnología está limitando nuestra capacidad de expresarnos está limitando de cara al futuro la capacidad de expresarse a las nuevas generaciones y hay una reflexión sobre mi compañía mi compañía es británica pero cuando hacemos reuniones periódicas para ver cuál es el futuro de la compañía hacia dónde va cómo tenemos que organizarnos y cómo tenemos que trabajar de tres días que duran las sesiones en los últimos tres años un día se dedica a la importancia de la comunicación y lo que se hace es decir que lo que nos invitan es que presentemos más en público a que trabajemos el relato a que evitemos la utilización paradójicamente de las nuevas tecnologías y trabajemos el relato y eso pasa así allí pero eso lo traemos también a España porque un buen relato como decía Carmen Riera al principio de su presentación es lo esencial lo más importante en cualquier actividad de comunicación humana y ahí en la comunicación la academia como garante de nuestra lengua es el principal valedor y el principal constructor de esta capacidad que sin duda es importante para todos y también para las empresas muchas gracias gracias